Tenemos por ahí un tema de Sandra Gutiérrez, la actual ministra, dijiste tú, la ministra de la educación en el estado de Chihuahua. Oye, cuando estuvo Marco Quezada, ya es que nos ponemos de pie por el general hoy, se sacó de onda, hijo, este güey. ¿Por qué te pones de pie? ¿Por qué? Trabas que se acordó de su compadre, Juan Enrique, que también se pone de pie a veces. Oye, ¿o qué también? Tanto amor que se tenían en el 2010, 2013, Juan Enrique y Marco Quezada, hijo, la chinga. Y todo se acabó. ¡Compadre! Oye, iba a bolearse todos los pinches y es Juan Enrique nomás para toparse a Marco, güey. Es más, Juan Enrique se presentaba siempre, este, aquí le saluda el compadre Marco Quezada. Siempre, siempre, siempre. No, 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 olvídate, no se caía del pinche compadre, güey. Ya nomás este, Marco. Ahora son mentadas de madre. Ya nomás Marco Quezada, este, cambió de aires y ya, no. Ya nada, nada, ni una pinche entrevista. Ábrele los micrófonos. No te hagas güey, maestro. Oye. ¿Eh? Era parte del equipo de softball, Juan Enrique. Ah, del equipo de softball con Marco Quezada. Ah, con Marco, cuando inauguraron el Zapata, ¿no? ¿Juan Enrique? Claro. ¿Tenía 65 años en ese entonces? ¿Todavía jugaba? 75. 75. Se inyectaba de yodé para poder jugar. Oiga, bueno, como le estamos diciendo, Sandra Gutiérrez, de plano ya se va, la van a correr. La ministra, la van a correr. Ya se tardaron un chingo, güey. La tienen en capilla desde hace rato. De hecho, ella era, ¿se acuerdan que también se los hemos comentado? Ella era la primera opción para ser la candidata a la presidencia municipal de Sausillo. Aquí se lo sabemos como exclusivo, se los hemos comentado al punto G. Pero se le cayó la candidatura, este, cuando resulta que por rumores que le llegaron a Palacio y Gobierno, le encontraron, no uno, varios desfalcos millonarios en la secretivación, ¿sí? No, no creo, güey. Yo sé que tú lo dudas, ¿verdad? Porque no es parte del modus operandi de los gobiernos panistas, ¿no? No, no, no. Y menos de la ministra. Los moches no son de ellos, ¿no? No, no, no. Y las adjudicaciones tampoco, cabrón. No, no, lo dudo muchísimo de parte de la ministra. Pues así como lo oyen, y parece que el más grave, no solo por la cantidad de dinero, sino por la tontería en cómo la hicieron, por la relación de familia, es, este, la tranza que, donde pusieron de proveedor de alimentos en la escuela normal rural de Saucillo a la empresa de la hermana de Sandra. Ah, sí, claro, güey, pues, de pendejo no la tomas. Oye, no nos caerá pedo, no. No, oye, pero aparte, hace esa y tiene muy buena mano para la cocina, güey. Yo he probado la gastronomía de la hermana de la ministra y olvidé. No, no, güey. Chef. El huevo con jamón le sale riquísimo, cabrón. O sea, uno es la ministra de Educación y otro es la chef. Es más, los más agradecidos son los niños con tan buena mano en la gastronomía, cabrón. Oiga, sí, para el que no tenía conocimiento de esto, recordamos que la escuela normal de Saucillo es un tipo de internado. Entonces, tienen que consumir alimentos y otro tipo de necesidades, porque ahí viven, pues, las estudiantes. Eso es para puras mujeres, por cierto. Es que lo que tú no sabes es que cuando hacían las cenas de Navidad ahí con la casa de la familia, pues, a la hermana le tocaba la cocina. Ella preparaba el pavo y el espagueti. Los romeritos y la chingada. Te sale, hermana, te queda riquísimo. Oye, pues, ¿por qué no pones una lana cocina económica? Pues, porque no tengo hermanos en el gobierno, güey. No, le decía a ella. Oye, fíjate que está vacante la cocina de la normal, ¿eh? Por si te quiere hasta ventana. Porque a nadie le interesa, son un chingo de millones. Pero no encuentro un proveedor que le interese. Sí, sí. Está como la mafia que tenían en el este... ¿Cómo se llama? Donde hacen la construcción de escuelas. El Ichife. El Ichife. Pues, también las cafeterías de todas las escuelas, colegios de bachilleros, la repartieron a toda madre. De las personas, ¿eh? A toda madre. Les llegaron moches de todos lados a... Bueno, en paz descanse. Sino más porque este... Pavel Aguilar no se le da en la cocina, sino también tener una cafetería, güey. Sí se le da estar en la cocina. Sí se le da estar en la cocina para no preparar nada. Bueno, pues, como lo oyen, como lo oyen, este... La que... La empresa se llama Machaga Foods. ¿Machaga? Machaga. Ah, mayor que Machaga Foods. Es una... La principal proveedora de alimentos y bebidas en la escuela normal rural de Saucillo, Chihuahua. Que, por cierto, es de donde es originaria Sandra Gutiérrez. ¿Y de dónde salió ella? De donde salió ella. Ella es egresada de la normal, de esa normal. Pues, ahí la prueba de alimentos y bebidas es la empresa de la hermana. Obviamente, no está... No aparece ella en las licitaciones, sino el esposo. Y creo que... No me acuerdo qué pariente del esposo de la hermana de Sandra Gutiérrez. Pero, bueno, son ellos los que proveen millones. ¿Cuánto es el arreglito, Carlos? Más o menos. Fíjate que no tengo el dato completo, porque ahorita se lo va a pasar el por qué. Le pedí a transparencia la información. Ah, lo estás esperando. Para traer uno, este, toda la... Pues, pídese la bonilla. No, güey, me la negaron. Ah, con esos. ¿Pero sabes por qué me la negaron? ¿Por qué? Porque, efectivamente, dice transparencia y search, porque depende de search. Que, efectivamente, hay una investigación. Ah, entonces, no va a perjudicar la investigación. Esa es una prueba. Es una prueba de lo que le estamos diciendo real. Nos dicen, no podemos darte la información que nos solicitas. Y ahí está. Miren, les pasamos el documento con firmas originales. Ah. Este, con los logotipos del search. Este, nos dicen... Aquí se los voy a leer, porque a mí me va a quedar muy lejos y cada vez me estoy quedando más ciego. Nos dicen que, desgraciadamente, no nos pueden proveer de la información, porque hay una restricción en la ley de transparencia donde no puedes compartir datos, facturas, copias de documentos cuando te están investigando. Entonces, esto, que fue una negativa a darme la información por parte de search, es realmente un reconocimiento de que, efectivamente, los traen de los puros, ya sabes dónde, los están investigando. Exacto. Fíjense, un fragmento de esta... Oye, pues, ¿y si lo está investigando el fiscal, el Bayo, Valenzuela? El Bayo todavía no. Todavía no. No creo. Dice... La función pública ahí del gobierno del estado, ¿no? Se recibió mi solicitud, este, de quién provee alimentos y bebidas. Si le cambias a la otra, por favor, carnal, dice, el 7 de marzo, bla, bla. Dice, se llega a la anterior determinación de clasificar la información con base en que existe una revisión de ejércitos 23 y 24 por autoridades fiscalizadoras de auditoría y de la Secretaría de la Función Pública. Obviamente, por posibles irregularidades, las cuales actualmente se encuentran en la etapa inicial de estas auditorías. Porque cualquier divulgación de documentación que tenga relación con la revisión puede impedir o obstaculizar de las actividades de inspección, supervisión y vigilancia. Es decir, no crean que es la inspección regular de la auditoría. Porque, pues, imagínense, si por eso fuera, todo el tiempo durante el año están en la auditoría investigando, pues, nunca podrías pasar información de transparencia. Esta es una investigación especial, una auditoría especial, no solo de auditoría superior, sino de la Secretaría de la Función Pública, porque pudiera haber regulares administrativas e incluso penales ante el posible conflicto de interés. Oye, pero en Chihuahua no pasa nada, están bendecidos, ellos tienen los manos limpias, ya lo dijo Bonilla, güey. Ellos sí pueden ver a la cara, ellos pueden atreverse a hacer y deshacer con el dinero público lo que mejor les convenga, güey. Por eso es público, para hacer y deshacer lo que ellos mejor quieran, güey. Oye, pero... Pero sí, pero público y luego lo hacen privado para unos pocos. Sí, claro, para la hermana. Para la hermana este caso. Pero, o sea, qué pinche necesidad de quemarse, güey. O sea, ni que la gente no se diera cuenta cómo operan y cómo no operan. ¿Y a quién asignaron? Oye, si se lo hubiera dado en Bachín y va la escuela, ¿no? Pues, la alimentación, pues, a lo mejor ni ayer quién se va a dar cuenta. Pero en Saucío, donde todo el mundo se da cuenta, güey. No, todo el mundo conoce a la hermana. Sí, claro. Y saben, pues, que es la secretaria. O sea, es increíble, como dices tú, la forma tan infantil de hacer las tranzas. Entonces, de veras, se los digo que por información de primera mano, de gente que está muy arriba, pero que tiene amigos, que son nuestros amigos, les puedo decir que ya van dos cagotizas que la propia mandataria le da a la secretaria. Porque ya ni siquiera le tiene tolerancia. Ya tiene fecha pendiente, pero ya está decidida la renuncia o el cese de Sandra Gutiérrez al frente de la Secretaría de Educación. Solo están esperando a que pase esta investigación. O uno, o para empinarla en lo individual, o dos, para ver cómo le tapan. Oye, sí, me queda claro, carnal, pero esas cagotizas, pues, mientras que sigan nomás siendo cagotizas, que me queda claro que no le abonan y no le ayudan nada a sus propios funcionarios, a la mandataria. Por eso están las circunstancias así, pero a donde le pongas el ojo. Ahora resulta que Chihuahua, con el tema, por ejemplo, de Drive, ya tiene muchísimos reconocimientos internacionales en el tema de turismo, güey, cuando la realidad es otra, cabrón, en el tema de seguridad. O sea, pero volvemos al mismo punto, ¿qué pinche necesidad de estar sosteniendo estos personajes dentro cuando no te abonan a ti? Porque el compromiso es de la mandataria, ¿no? Es de los secretarios. Secretarios van y vienen, güey. Así es, y la que da la cara es la persona que fue electa por medio del voto. Pero, por cierto, lo que dijiste, Dibray, ahí les va. Cuando empezaron las sospechas más fuertes... ¿Fue con eso? Fue con lo de los folletos pedorros. ¿Por qué? Porque cuando salta la bomba de que, oye, pero ¿por qué lo mandaron a hacer con IMAP, con el secretario, y regañaron a Dibray? Y le dijo, no, no, pues sí, la neta es que sí la cagué, agarré el contrato, pero mira, me presionó mucho ella, que no sé qué, que le sacara el jale. Entonces empezaron a jalar el lito. Y, ah, cabrón, pues se llevó su buen moche. No solo el secretario técnico, sino, sí, por el contrato con IMAP, sino la misma secretaria. Entonces la secretaria fue la que se ahuevó a hacer ahí la negociación con Dibray para que les caiga una lanita de los 40 aproximadamente melacas que se gastaron en los crucigramas y sopas de lejos. Pues qué pelada administrar el dinero público. Entonces de ahí empezaron a ponerle más atención a Sandra y descubrieron que trae por lo menos dos, a lo mejor tres, muy buenos negocios, obviamente ilícitos, al frente de la Secretaría de Educación. Oye, pues chingón, pero mira, antes de que se acabe,